Madrugada de primero de mayo, es la clase obrera habanera, el pueblo, en las avenidas y calles que conducen a la Plaza de la Revolución. En los bloques, expresiones de apoyo a las medidas y estrategias implementadas por el gobierno cubano para la progresiva recuperación económica del país. Implementando las 43 medidas del perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, estamos impulsando la economía. Esto ha ayudado a eliminar una serie de trabas que ayudan a que la empresa sea cada día más autosustentable y sea capaz de cubrir con sus ingresos los gastos y generar utilidad para el país y el desarrollo de la sociedad. La recuperación de la economía es clave para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque incide en el nivel económico y social de la población y del país en su conjunto. Es importante exportar y buscar alternativas, buscar la unidad de todos los factores económicos, tanto cuentapropistas como agentes cooperativas y mis pymes, junto con las empresas estatales socialistas que son muy importantes, es la base fundamental del socialismo. Esa es la salud financiera del pueblo y a través de los métodos de ingreso que tenemos es que el pueblo puede sustentarse. Antes del amanecer, en el Día Internacional de los Trabajadores, la decisión para avanzar y no detener el desarrollo. Como dijo el presidente, es vital que el desarrollo de la economía, de lo que seamos capaces de incorporar a ese desarrollo económico, tiene que ver con todo lo demás. No solo en la actividad productiva de servicios, sino también en el fortalecimiento ideológico de todos los trabajadores. Las 63 medidas van dirigidas a potenciar y a dotar de mayor capacidad de gestión y autonomía a los productores agropecuarios. Y en ese espeño estamos ahora en desarrollar la agricultura en grandes polos productivos que tributen al abastecimiento de las grandes ciudades y al propio tiempo el desarrollo de los sistemas alimentarios locales, municipales, de cara al desarrollo territorial. Nosotros somos víctimas del bloqueo hace más de 60 años. Realmente nos afecta a todos los cubanos en todos los ámbitos, en lo económico, pero también en lo social, en las vidas de cada uno de los cubanos, en nuestras casas, en las escuelas, en la salud. Por lo tanto, independientemente del bloqueo que va a estar, porque el imperialismo no lo va a quitar, nosotros nos vamos a mantener firmes como nos hemos mantenido durante más de 60 años y realmente aplicando las nuevas medidas y con la unidad del pueblo vamos a seguir resistiendo, resistiendo y avanzando con nosotros y son presidentes de nuestra república. Fiestas de los trabajadores, compromiso obrero con su nación. La columna vertebral de nuestra economía la constituyen los grupos empresariales, por lo tanto hoy tenemos un gran compromiso con nuestro país para poder justamente articularnos de todas esas medidas que nos ha puesto el país en las manos para poder fortalecer justamente la empresa estatal socialista. El cuadro básico de medicamentos hoy de la Biofan sustituye 17 productos para la red de farmacia que en este momento se producen con recursos naturales del país y que no requieren de importación. Nos tenemos que recuperar y haya bloqueo o no haya bloqueo, nosotros tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir cosechando, tenemos que seguir criando todas nuestras ganaderías y salir adelante. Cuba vive y trabaja, más que una frase, la proyección de un país para generar riquezas y bienestar a la sociedad. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.